Comienza a llegar Con sus amigos ir a esa pista a bailar Ella va Tan feliz Y al llegar Al ir entrando empieza a deslumbrar Entra a bailar, todo mundo la ve Pues ella siempre baila su canción Su forma de bailar, su forma de cantar Hasta tolir su forma de reír La niña de las princes bailando, bailando Si observa su manera de bailar Es diferente a las demás Por eso siempre gusta a esa niña En especial En su canción Baila gay Rock and roll Y al cantar Escúchala y te deslumbrará Entra a bailar, todo mundo la ve Pues ella siempre baila su canción Su forma de bailar, su forma de cantar Hasta tolir su forma de reír La niña de las trenzas bailando, bailando Ella tiene una ilusión muy grande Una estrella quiere ser De todos sus amigos es la reina Y la consentida también Entra a bailar, todo mundo la ve Pues ella siempre baila su canción Su forma de bailar, su forma de bailar Su forma de bailar, su forma de cantar La niña de las prensas bailando, bailando, bailando